Chaca, 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 chacaca, chaca, 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 chacaca Tengo siempre lista mi carcacha Pa' subir a las muchachas Y llevarlas a pasear Lenta, así siempre va su marcha Al ritmo de mi carcacha, todos vamos a cantar Y dice, chaca, 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 chaca Así marcha mi carcacha, muy contenta se pone a cantar Mi carcachita, yes, yes Mi carcachita, yes, yes Vamos todos, todos a bailar Mi vida está loca, joven masoca, si te equivocas te parten la boca Estica la vida en la calle, marica, toda tu clica haciéndose caca Me alejé de la coca, tuiste pa' siempre, parada cardíaca Los de la placa buscando la placa, vida pirata pa' la saca Política de parque, aquí ni te acerques, juntas caras, Angela Merkel Caja fuerte, dile que aparque, amor pa' mi gente, hard fighter Cuidao con las confis, acaba en hostia mi propio conti Me cago en tu camidero en Chicago Bulls y me limpio con la de los Blenfish Ya no somos niños, las hostias duelen, paro pulmones, cap capolen Quieren cogerme, pero ni me huelen, antisocial como Gigi Allen Ni normas, ni leyes, ni reglas, soy un hijo de la España negra El típico joven que no se integra, si mañana muero la gente se alebra Pero no me preocupo, primo, arreglo las cosas a buco, primo Me come la polla tu grupo, primo, acuérdate del jupón que te dimos Política de parque, loco, los chavales pillándose el muco Como un perro de caza, chico, pero yo nunca me lo bendigo Chaca, 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 chaca Con ella voy a cantar Y dice Chaca, 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 chaca Así marcha mi carcacha, muy contenta se pone a cantar Y dice Mi carcachita, yes, yes Mi carcachita, yes, yes Vamos todos, 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 todos a bailar ¡Ey!